Muchas gracias Esto es un donut calentado por fuera con un helado frío por dentro Y luego le van diciendo dónde están las mesas, por ejemplo si es un hotel pues para habitaciones también te vale, entonces le dices dónde está cada habitación y hasta ahí lo dejas guardado y luego ya simplemente diciéndole a qué mesa quiere mandar, te lo pueden mandar o bien desde aquí o lo puedes utilizar con un ordenador y desde el ordenador le manda Y el va a la mesa presentado, llega a la mesa cuando cojan las cosas y se puede Como se puede En el caso de unos 65-80 grados, el cual mantiene el producto al 100% Dicho esto, a partir de ahí hemos desarrollado ciertos productos de Cobiburgues sobre todo y hemos adquirido este conocimiento hacia otras marcas, estamos en desarrollo, puedo repetir somos I más D constantemente y bueno, y aquí estamos Hoy hemos traído una de las hamburguesas que veremos aquí, donde tenemos un pan verde que he hecho los trabajadores de Spironina La comunicación digital, el poder en las imágenes, ahora más que nunca es lo que transmites Es lo que transmites Es brutal, ahora en estos momentos con todo el chorreo Y haciendo un poquito de publicidad ¿Eh? Y haciendo un poquito de publicidad Y haciendo publicidad un poquito ¡Hombre! Está increíble Por la parte de la comida, al final, para mí la idea y el concepto es que menos es más Hoy por hoy, pienso que la situación que estamos viviendo ahora además lo ha acelerado La especialización es el presente, el pasado y el futuro cada vez Más negocio y más especialización Y el consumidor piensa más en que quiere comer algo específico Nosotros como clientes, vamos a hacer un plan ¿Qué vamos a comer? Pues vamos a comer unos tacos Vamos a comer una hamburguesa Vamos a hacer un plan específico Me apetece un sushi Me apetece un fish and chips Me apetece un plato muy concreto Y hacemos el plan de ir a por ese plato muy concreto Y la gente muchas veces cuando habla de los locales Cuando habla de un producto muy local Muchas veces habla más de la experiencia que del producto Pero cuando habla del producto, habla de un producto Este sitio tiene unos arroces increíbles Este sitio, guau, me va a las hamburguesas Los mejores tacos de la ciudad Así funciona No nos engañemos Y cada vez más nos acercamos a que el consumidor no quiera un restaurante Que tiene una carga súper extensa Con miles de millones de platos Quiere cosas concretas No quieren complicarse No quieren que les demos para leer No quieren leer En el momento general no solo la experiencia Transmitirla en cocina Y cocina transmitirla a sala De manera que no perdamos el hilo ¿Vale? Si a ti te gusta a grosso modo Pues lo siento Pero mi tartar vas a decir Estaba muy cortado Muy machacado Pero a ti te encanta O sea